Hola, hola chicas y chicas de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Vengo a traerles un video de unas compras que hice. Aparte de esto, hay unas cosas que no tengo aquí, pero nada más les voy a decir más o menos para que se den una idea. No tengo muchos de los cupones porque ya me los gasté en estos productos, así que no tengo para enseñárselos. Pero yo les prometo dejarles el link del cupón, no el link, el cupón y dónde se encuentra. Insert se encuentra acá abajo en la caja de descripción por si les interesa algún cupón. Vayan a la cajita de aquí abajo de información y se den cuenta en dónde es donde vino el cupón de cada cosa que traigo. Voy a empezar primero por Walmart. Fui a Walmart porque tenía que hacer unas compras para la casa, tenía que comprar carne y verdura y unas cosas más. Fui primeramente para agarrar los money makers, primero que nada. Y pues encontré varios de estos, pero lo que pasó con estos, había bastantes ahí en el lado de la belleza. ¿Cómo se le dice? ¿En el beauty? Ahí donde está todo lo de belleza. Abajo de los más grandes estaban estos y había bastantes, pero nada más traía yo un cupón porque los otros ya se me habían vencido estos cupones, se vencen el día 18. Agarré nada más dos, nada más traía un cupón. Y de estas agarré bastantitas, miren aquí, miren. Estas estaban a 97 centavos y con el cupón de un dólar sale money maker de algunos centavos. El wire out este, yo lo agarré en el cupón ese que dice de BIC, en cualquier producto BIC. Estos están a 97 centavos también, el cupón es de un dólar. Recuerden que los cupón, perdón, los inserts se los voy a poner aquí abajito en la cajita. Disculpen que estoy hablando bien mal. Pero sí, cuando terminen de ver el video, si les interesa algún cupón de estos, se los voy a dejar en la cajita de abajo en dónde está el cupón y en qué fecha salió. Bueno, eso fue en Walmart, ¿ok? Después de Walmart me pasé a CVS. En CVS yo compré las toallitas Hefty, esas Hefty, y compré una bolsa más grande de basura, de bolsas más grandes de basura. O sea, ya de las que tú sacas tu basura para afuera. Esas están a 9.99, todas las más grandes, y estas creo que están a 3.99. Entonces, con las 3, haces un total de 15, 14 y algo ya, pero sí te sale el Extra Care Buck. Y te dan un Extra Care Buck de 5 dólares para atrás. Para estas también hay cupón, y para la otra Hefty también hay un cupón. De estas es un cupón de 1 dólar en 2, y la otra es de 1 dólar en 1. De las Hefty. Entonces, a mí me regresaron 5 dólares en Extra Care Bucks. El papel Scott y el cotonel. Yo hice ese deal. Yo compré unas de servilletas Scott, y compré 6, me parece, de estas. No, 5. 5 de estas. Miren, estas traían un pili. Si ustedes no tienen el pili, les voy a dejar este. Miren, aquí está donde yo le arranqué el pili. Ahí voy, papi. Este, le arranqué el pili aquí. Todos, todos me traían un pili. Miren, ahí está el otro, que también se mira que traía pili. Y el pili era de 2 dólares, ok. Si lo encuentran, yo lo encontré en mi tienda. Todas lo tenían en mi tienda, pero yo no sé si en tu tienda la tengan. Si no la tienen, busquen aquí abajo en la caja de información, algún otro cupón alternativo para usarlo. Pero bueno, estas están a 3.99, y con el cupón de 2 dólares que estaba aquí, te salen a 1.99, ok. Cada una. Y en la compra de 30 dólares en productos Cotonelli y Scott, te regresan 10 dólares para atrás. Bueno, compré 5 de estos, que están bien buenas. Yo nunca las había intentado antes, pero ya las intenté y están bien buenas. Estas toallitas. Los refills también, hasta tenía un cupón yo de 1 dólar, me parece, unos 50 para estas. Son los refills de las cajas estas. Compré 5 de estos, uno de estos, y el Scott, que estaba a 5.49 con el cupón, te salía a 4.49, y los Kleenex. En total, se dio el total de 20 y tantos, 29 creo, 29 y algo. Pero sí me imprimió el ECB de 10 dólares. También compré todo el deal del Powerade, porque mis niños andan un poquito malos del estómago, y eso como que les asienta un poquito más. Y compré bastantes Powerades. Este, y pues sí, esos sí me dieron los 10 dólares para atrás. Y como les estaba diciendo, compré los Powerades. No encontré los paquetes de 8, pero compré los botes grandes. Compré un paquete que me encontré de Powerades y compré... Ese paquete lo compré el domingo, entonces ya no tengo el recibo. Pero les voy a enseñar el recibo donde compré todos los Powerades. Este, y lo que dice el recibo abajo, porque siempre se tienen que checar ustedes lo que dice el recibo, cuánto les hace falta para agarrar un extra care bug. Miren. Ya está el recibo. Este, pues todos estos son los Fruit Punch. Están a 1.25, 1.25. Todos, todos, todos. Yo no tenía cupón. Creo que hay cupón para el de Powerade Zero, pero yo no quería ese. Si yo quería el Powerade normal, este, nada más tenía 5 dólares porque ya me había gastado todo el dinero más en las Hefty y en el Scott. Y pagué, se me fue un poco, 12.18, pero me regresaron 5 dólares. Es como si yo hubiera pagado por todos esos Powerades que fueron 12, 5 dólares. Entonces se me hizo buena idea, buena oferta. Pero déjenme les digo, miren. Acá abajo dice que para el Scott, el Scott está imprimiendo dos veces. O sea, en una tarjeta te lo están dejando hacer dos veces. Aquí está, miren. Dicen que necesito otros 29.58 para que me den otros 10 dólares, ok. Miren, porque ahorita sí me imprimió este. Pero hay veces que dice, como por ejemplo así, dice Offer Limit Reached. Cuando está así, esto es del Hefty. Y pues ya no lo puedes tú agarrar los 5 dólares. Pero acá en este caso sí me está diciendo que todavía puedo agarrar los 10 dólares. Bueno, este, volví a ir, no les dije. Volví a ir por los, el range que tenía yo de mis, ¿cómo se le llaman esos? Los Slim Fast. Y me dieron 5 dólares para atrás de esos. Y dice aquí que necesito 10 dólares más para que me den otros 5. Entonces puedo ir por más. Este, estos son de los de los Powerades, la coca y el agua. Dice que si gasto yo 9 dólares con 76 más, me dan otros 5 dólares. Entonces yo pienso ir con estos otros 5 y pagar nada más como 4.76 y me van a regresar 5 dólares. Y agarran aguas o cosas así que yo necesite para la casa, ok. Y eso fue en CVS. También el Garnier está ahí en CVS y estas están a 99 centavos y el Garnier a 2.99. Límite de 4. Creo que este es límite de 5 y aquel es límite de 4. Pero bueno. Este, déjenme les digo. Aquí es donde tengo, este recibo es de los Fructis y de los, de los Garnier, sí, perdón. Y de los Hefti, de las Hefti esas que yo usé. Bueno, aquí va, déjenme les enseño. Este, el Garnier 2.99, este, al Hefti estaba a 3.79, perdón. Ay, es que estos teléfonos nomás no están, no, ahí está, no quieren dar. Las dos Hefti chiquitas estaban a 3.79 y la grande, la grande, una cajita grande a 9.99. Eh, como yo le di Extra Care Bugs de, le di 20 dólares, me dijo la muchacha, para que no se te pierdan los 60 centavos, 50, 40 centavos creo. Echa algo más. Entonces, eché estos Skittles, estos están a 59 centavos en Clearance, ahí abajo en la registradora. Y pues los eché y 59 centavos, aquí está. Eh, le empecé a dar los cupones, que fue el cupón de dólar y de dólar de la Hefti. Los cupones de 2 dólares del Garnier y los 20 dólares en Easy Bees, ok. Si ustedes no tienen Easy Bees, les va a salir mucho más cara la compra. Yo aquí nada más pagué, si pueden ver, a ver si se enfoca, 13 centavos de mi bolsillo, ok. Ay, no se quiere enfocar. Este, pero si nada más pagué 13 centavos, y pues me regresaron los del Hefti, 5 dólares, nada más. Porque los Garnier no te están dando nada. Y pues sí, eso es todo lo que yo compré en CVS, ok. Después de CVS, me pasé a Target. En Target encontré estos gift sets, había un montón, pero bastantes. Entonces, este, andábamos viéndolos y le dije a mi esposo, este, oye, mira, están baratos, están a $4.98 cada paquete. Originalmente estos costaban, este, $9.99, a ver si ahorita se deja enfocar. Este, y le dije, no sé si lo quieras, y dijo, sí. Y le dije yo, a ver, déjame ver si a lo mejor el cupón del, del Gillette Fusion me sirve. Porque el cupón ese especifica que Any Shade Prep, este, ah, yo sé que esto es un, ah, ¿cómo se dice? Un gift set, pero como quiera trae el producto, ¿me entienden? Entonces, este, lo que hice yo fue de que usé el cupón del, del, de este, del Shaving Cream. Ah, y usé este cupón, este fue, este vino en el, ah, P&G de enero 29. Y, este, ah, la muchacha le pregunté, le dije, yo no sé si vaya a funcionar porque yo sé que a lo mejor es un gift set o lo que sea. O sea, pero trae el producto, o sea, no estoy usándolo en un producto que no es, sino es el mismo producto. Y me dijo, ah, déjame lo intenté, y lo checó bien checado el cupón y todo. Y, lo pasó y, bien. Este, entonces, este, pagué 2.98 por este gift set y compré tres. Eh, pues sí, si les interesa, vayan a Target y búsquenlos, a lo mejor en su Target también los tienen. Este, ah, ¿qué más? Eh, los daban, estos están, como les dije, 99 centavos en CVS. Estos son de CVS. Los compré aparte, estos también. Y usé el cupón de 50 centavos, me salieron a 50 centavos cada bote. El Kleenex lo usé también para lo de los Scott. Entonces, ah, fue el Scott, fue los refills, fueron 5 de esas cajitas y fue el Kleenex. Y el Kleenex estaba a 99 centavos para que me dieran los 10. Y, bueno, creo que eso es todo lo que les quería enseñar. No se, no se vayan a olvidar de que, pues, acá abajo de la cajita de información les voy a dejar este, el, ah, el, ah, el cupón de cada cosa que yo usé aquí. Si no les dije qué cupón usé y dónde vino, ¿ok? Ah, espero les haya gustado. Esta es una pequeña compra que yo hice. Ah, si a ustedes les interesa, pues ya saben. No les enseño el recibo porque, bueno, de algunos ya se me perdieron, pero déjenme les enseño el recibo de las Gillette. Aquí está, ahí, aquí está. Este, el shaving set a 4.98 y el cupón de 2 dólares. Es que no está enfocando esto bien, perdónenme. Este, aquí está. Y al último eran 5.96 y 30 centavos de la, que me quitaron de la red card. Pagué yo 6.13 por 2. Entonces, eso fue todo. Eso fue en Target, ¿ok? Entonces, pues, si les interesa, ya saben. Otra cosa que quiero llamarles la atención también. Que quiero, ah, su atención, miren. Ah, yo me di cuenta en Pinterest, yo, ahí, pues, hay ideas de cosas y todo. Entonces, yo me di cuenta que en Target, alguien puso ahí de que cuando, ah, el precio termina en 98, ¿verdad? Bueno, no en 98, cuando nada más termina en un 8, significa que todavía le van a bajar más. Cada semana le van bajando más. Primero es el 25, creo que luego es el 75 y luego al último, no, el 50 y luego el 75. Así le van bajando. Entonces, a lo que le van a bajar es al 8. Y a lo más barato que va a llegar es cuando termine en un 4. Si tu clearance está terminando a 1.94, significa que eso es todo lo que le van a bajar. Pero entonces, por eso yo nada más compré estos. Porque dije, pues, si acaso me vuelvo a encontrar después otros, pues los voy a comprar mucho más barato si le bajan, ¿ok? Y pues, sí, traen un gilet, un desodorante, un rastrillo y la crema para afeitar. Y bueno, muchas horas y ya me voy a despedir de ustedes. Espero que este video les sea de ayuda. Si tienen algún comentario o alguna duda, me lo dejan saber. Este... Creo que eso es todo, ¿ok? Bueno, me despido de ustedes. Este, deseo que se encuentren bien y que, pues, este... Pasen muy buen fin de semana. Dios me les bendiga. Bye. 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 Gracias.